Adulto mayor y siempre con nuestra amiga Carla Aronica. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Yo estoy muy fría. Y yo tengo las manos hirviendo. ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien, todo bien. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Tenemos un montón de cosas. Teníamos programado los mandatos. Los mandatos. Los mandatos. Los famosos mandatos históricos. Los benditos mandatos. Los mandatos históricos. ¿No hay mandatos? ¿Existen los mandatos? Los mandatos existen. De hecho, los mandatos terminan a veces regulando negativamente muchas conductas y muchas emociones de las personas. Cuando pensamos en mandatos son creencias que hemos internalizado, que hemos aprendido desde chiquitos. Hemos escuchado determinadas frases, determinadas cosas que han ingresado en nuestro psiquismo y que condicionan de alguna manera nuestras conductas. Por ejemplo, ¿cuál es el mandato? El más clásico. El más común de todos, los hombres no lloran. Claro. Pensándolo en las líneas más generales. Después están los mandatos más individuales y más personalizados, como hablábamos la otra vez. Tenés que ser abogado porque acá somos abogados, acá somos todos médicos, hay que estudiar medicina y siguiendo estas líneas que pueden ir por lo vocacional o hay que casarse o hay que tener hijos. Pues famoso, para tener hijos te tenés que casar antes. Primero te tenés que casar. La mujer es de la casa. La mujer es de la casa, el hombre es del trabajo, el hombre es proveedor y protector y la mujer es la que alimenta, cuida y se encarga de todo esto acá adentro. Pero todos estos pueden obedecer a mandatos. Los mandatos pueden ser que han ingresado a nuestro psiquismo, producto y resultado de nuestra familia o también de nuestra escolarización. Y uno cuando es adulto mayor, ¿puede empezar a modificar esos mandatos? Sí, de hecho es lo que primero empiezan a hacer. Yo creo que te conté algunas veces en algunas experiencias de gente en el CEPRAN, empezar a construir autoestima, empezar a trabajar habilidades sociales, que fue Andrés Urrutia, que es el director histórico del CEPRAN y el creador del proyecto. Él dio un curso durante muchos años de habilidades sociales que después yo lo heredé un poco y también lo trabajamos. Y es maravilloso porque cuando ellos empiezan a descubrir todas las habilidades sociales que tienen y que no saben que tienen, algunas obedecen a mandatos, algunas obedecen a limitaciones que creen, que tienen internalizadas. Y empezar a trabajar eso y a modificarlo para ellos es maravilloso. Es ganancia pura. Y claro, porque estos espacios como el CEPRAN ayudan a eso, ¿no? Digamos, yo me imagino y pienso, ¿no? Mucha gente que llega a estos lugares así mirando medio de costado y se encuentra con otras realidades que son las que te permiten el cambio de estos mandatos históricos que muchas veces tuvieron prisioneros. Sí, sí, sí. Incluso tener internalizado conceptos acerca de este lugar, acerca de ir a un lugar como este. Mi mamá, que es una mujer muy joven y muy jovial, el CEPRAN, y yo estoy en el CEPRAN hace muchos años, me decía que ella no iba a ir porque ahí iban todos viejos jubilados, aburridos. Y un día fue a buscarme y entró y cuando empezó a caminar le dijo, esto no es lo que yo... Claro, no. Y es una construcción que por ahí tenés desde afuera, de decir que creés un concepto que tenés internalizado de algo que suponés que es. Y cuando ves, vas y empezás a interactuar, te das cuenta de que hay un montón de cosas maravillosas. Pensaba el otro día esto de muchas veces, siempre el sueño que tenemos muchos es juntar determinada cantidad de guita en algún momento para viajar. Sí. Pero cuando tenés la guita y tenés el tiempo, no tenés con quién. Sí. Muchas veces estos espacios te dan la posibilidad. Nosotros hemos recibido este tiempo que empezaron algunas reuniones para programar los viajes. De hecho, en este momento está siendo una reunión. En este momento hay una reunión. En este momento hay una reunión por los viajes, en la que no estoy. Sí. Pero están las chicas que se encargan muy bien. Y nos hemos encontrado con situaciones de las personas que decían, por ejemplo, yo tenía dos o tres amigas con las que viajaba y la pandemia me las dejó un poco más limitadas alguna, alguna pérdida quizás. Entonces se han encontrado con una realidad distinta. Ya tenían un equipito de viaje y se les ha desarmado. O el no tenerlo directamente, no pospandemia, sino en la misma realidad. Y armar esto, empezar a conocer gente con la que tenés los mismos gustos, las mismas preferencias y que uno empiece a interactuar de esta manera. O no tenés los mismos gustos ni las mismas preferencias, pero pegás un viaje porque pegás onda, porque está bueno ir en grupo y está bueno todas estas cosas también porque la hacés un poco contenido. Está bueno ir con grupo, está bueno ir con el parque, eso es lo que tienen por ahí de distinto. Por ahí viajes venden en todos lados y uno va, compra y hace los viajes y listo, chao. Pero estos viajes que están tan adaptados a las capacidades reales que tenemos, está mucho más bueno. Lo haces al tiempo y a la forma que lo podés hacer. Al tiempo y a la forma que lo podés hacer. Hacés las cosas que realmente vas a disfrutar, no te embarcas en cosas que te van a significar después, que estás medio día en cama tirado porque te hiciste lo osado. De excederte en limitaciones claras y básicas. Hay gente que es muy jovial, es muy dinámica, pero también hay gente que tiene limitaciones y que le da una limitación física o una limitación de una enfermedad cardíaca, por ejemplo. O personas que tienen problemas tan simples como la tiroides de regularizada, que se descansan más, por ejemplo. Y exponerse a un viaje con gente joven que se sube, se trepa, uno se cuela, ¿no? Sí, sí, sí. Uno se manda y capaz que termina teniendo más consecuencias y termina siendo, no digo que un mal viaje, pero no tan disfrutable. O sea, no una buena experiencia. No una buena experiencia. Último, la semana que viene, día... La semana que viene, sí, la semana que viene ya empezamos con toda la movida. Ya les voy a empezar a traer, les voy a empezar a contar. Empezamos a construir esto que venimos diciendo, el buen trato, de cómo queremos que nos traten. Y esto es para que empezarlos a invitar también, a partir del lunes, les empezamos a compartir a todos, a toda la comunidad del Sepraban y a todos los medios y todo, para que empecemos a ver cómo construimos un buen trato con los adultos mayores. Cómo queremos que nos traten. Pero yo tengo algo que... Así como que hay que desconstruir, como nos estamos desconstruyendo de un lado... Con tantas cosas. También nos tenemos que desconstruir con el trato de los adultos mayores. Sí, a ver, cuando nosotros empezamos la campaña del Tratame Bien, mucha gente se ponía un poco como reactiva y la defensa cuando decía Tratame Bien, pero a mí y mi familia me tratan bien. Lo adjudicaban a que es la familia la del maltrato. La verdad que el maltrato está en todos lados, para todos, ¿no? Y en algunos casos es más visible en el adulto mayor. Yo te voy a contar un solo ejemplo chiquitito que dijo y que transmitió un adulto mayor que dijo, yo voy al médico de PAMI una vez al mes solo para que me hagan la medicación. Me hace las recetas y nada más. No me pregunto cómo estoy, cómo me siento. Y otro señor dijo otra cosa. Voy con mi hijo al médico y el médico habla con mi hijo. Como si yo no estuviera. Eso es un del trato. Eso es un destrato. Y no es la familia. Van al banco y los tienen dos horas. Van a ANSES y le piden que hagan todas las cosas digitales, que ingresen, suban el archivo. ¿Suban el archivo? ¿Cómo subo el archivo? Quedan excluidos a veces en algunas cosas. Vamos a construirlo al buen trato, entre todos. Vamos a construirlo al buen trato, Carlita, como siempre. Tengo algo especial. ¿Día qué? Mis alumnas, un saludo para todas. Pero hay una que le mando un saludo muy especial al chino. Ah, bueno. La chiche, la señor chiche. La señor chiche, le mando un beso grande. La señor chiche, tu señor. Mi señor, formadora, le mando un beso grande, chiche. Pero qué lindo saber que está contigo. Es mi alumna, es mi alumna. Y siempre ve el programa y me dice, cuando lo veas, decirle. Y siempre me va a olvidar, o no. Chiche, querida, le mando un beso gigante, gigante, gigante. Y gracias por estar desde el otro. Ay, qué lindo. Ay, qué sorprendente. Bueno, nos vamos a una pausa. Nos vemos. ¿Parece? Nos vamos a una pausa. Ya regresamos y con ella la semana que viene. Ya venimos, dale. Chau. Chau.